¿Qué es la palabra de Dios? 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 Dios que se manifiesta en tu vida, Dios que se ha manifestado en el pasado, Dios que se sigue manifestando en el presente y sobre todo Dios entonces como promesa que se manifestará siempre en la medida en que nosotros seguimos los mandamientos del Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Porque recordar el pasado con las cosas positivas que Dios nos ha dado significa también para nosotros proyectarnos hacia el futuro con una vida comprometida hacia la comunidad. Y que la bendición de Dios hoy descienda especialmente sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.